El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Vasco Alves Cordeiro, alertó este lunes del riesgo que se opone para las ciudades y regiones comunitarias una posible centralización a nivel nacional de la política de cohesión comunitaria en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea. En su intervención con motivo de la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, Cordeiro expresó su rechazo a la idea de tener un único programa a nivel nacional en el nuevo marco financiero plurianual de 2028 a 2034. Hemos dado la voz de alarma mientras algunos estaban, o debería decir, están tentados de centralizar. En la misma línea, la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, instó en una rueda de prensa anterior a que la política de cohesión mantenga su ADN en la negociación del próximo presupuesto comunitario. Lo importante es que no perdamos el ADN de la política de cohesión. La política de cohesión es, de hecho, y cito a otras instituciones, el pegamento que mantiene unida a Europa. Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, pidió durante su intervención una política que impulse y facilite el acceso a una vivienda digna. Darias subrayó durante el evento celebrado en la Eurocámara que, entre los muchos retos que hay que dar respuesta ante la demanda ciudadana, uno de los más importantes es el acceso a la vivienda. De ahí la importancia de llevar a cabo una política de vivienda que impulse, que facilite, que rehabilite y que permita el acceso a una vivienda digna. La Semana Europea de las Regiones, que se celebra en Bruselas, es el mayor acontecimiento anual dedicado a la política de cohesión. Esta edición de 2024 tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre y reunirá a miles de administraciones y entes locales y regionales.